¿De qué va este posicionamiento y la petición a la secretaría? Sí, mira, el día miércoles presenté un exhorto a pleno para urgente en el tema de atender a las carreteras. Si recuerdas bien, en la Mixteca tuvimos un accidente de la autobús de pasajeros. Es correcto, así es. Tuvimos un accidente donde desafortunadamente perdieron la vida 26 personas y quedaron muchas más heridas. Y esto es debido, pues, hasta el día de hoy se dice que a fallas humanas, pero también técnicas de la unidad, ¿no? Así es. Entonces, a lo que voy es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Movilidad en el Estado de Oaxaca, debe de tener una puntual atención para estos vehículos de transporte público. Yo lo único que pido en este exhorto es que se apliquen los reglamentos, que hagan supervisiones en los transportes públicos, que no tengan consideración con nadie, porque lo que transportan son vidas, son vidas, con eso no se juega. En eso no debe de haber ninguna excusa. Ese es el llamado que yo hago a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que apliquen el manual con puntualidad, con responsabilidad, que no permitan ninguna omisión de algún trámite ni de algún vehículo. En el transporte público aquí en la ciudad, ¿cómo se llama? Tenemos el problema de los taxis foráneos. También presentado anteriormente una iniciativa donde pido a los sitios el control de los choferes que tienen, de no antecedentes penales, que cumplan con ciertos lineamientos, para que podamos garantizar a los pasajeros una seguridad, una seguridad al trasladarse. Habemos muchos, cientos de miles de personas que utilizamos el transporte público y todos los días nuestras vidas están en manos de alguien más y de un transporte que lo único que pedimos es que esté en óptimas condiciones. Coincido con usted, diputada, porque este transporte de pasajeros que traía alrededor de 47 personas, 47 vidas bajo la responsabilidad del chofer de esta unidad de autotransporte desde Yosondúa, ilustra con meridiana claridad el nivel de descuido que tienen las unidades, la poca preparación de los conductores y la omisión de las autoridades correspondientes para supervisar el cumplimiento de estándares de calidad. Y como bien señala, son vidas lo que transporta, no mercancías, no objetos, vidas. Es correcto, es correcto y ante eso no debe de haber omisión alguna. Yo pido respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a Movilidad del Estado, a que pongan puntual atención. El día de hoy se abre ya un periodo vacacional muy importante donde muchas familias con muchos esfuerzos, sacrificios, hacen su periodo vacacional, vienen a disfrutar a nuestro Estado y a todo el país y entonces viajan en transporte público. Hoy las transportadoras, las líneas de autobuses, explotan también laboralmente a sus choferes, donde por la demanda de las vacaciones, pues los hacen trabajar horas extras, ¿no? Y el cuerpo humano es la naturaleza, nos da sueño, el cansancio, llega un momento en que te agotas y eso hace que los reflejos ya no funcionen y los choferes propicien accidentes. Entonces, también en eso deben de tener conciencia en las horas que manejan los choferes. Ese es mi punto de acuerdo que presenté el día miércoles. Lo hago. Quiero compartirte que mi papá fue chofer de transporte público 40 años de su vida. En 40 años manejó y él me platicaba que antes había retenes donde los paraban a los choferes y revisaban los autobuses y a ellos les hacían pruebas para que vinieran. Eso se ha perdido y en honor al trabajo de mi papá, también reconozco la labor de los choferes porque están esforzándose para sostener a sus familias, pero pues el cuerpo humano es humano y tienen que descansar. Y también las empresas deben de garantizarle esa calidad a los choferes. Diputada, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar de este tema y vamos a seguir con los micrófonos abiertos para darle seguimiento a la atención a este exhorto presentado ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. Los saludo con afecto y pues feliz fin de semana. Estamos a la orden. Gracias, es la voz de la diputada Adriana Altamirano. Diputada, por cierto, del Partido Nueva Alianza, con esta demanda legítima y urgente. Revisión a todas las empresas dedicadas al transporte de pasajeros. Cumplimiento de las normas. Supervisión de los procesos y también del personal. ¿En dónde está Medicina del Transporte? ¿En dónde está la entidad que regula el autotransporte federal? ¿Dónde anda la Secretaría de Movilidad? Esa es la chamba que tienen que hacer.